Buenos días profesor Demetrio Miranda y a toda la prestigiosa audiencia del programa radial ecoinformativo IDIMA. Mi nombre es Juan Rusnak, soy ingeniero industrial y senderista del grupo Andariegos. En esta ocasión me complace en compartirles el recorrido que realizamos en bicicletas de montañas el pasado domingo rumbo hacia la playa La Barqueta en compañía de Queipo Gutiérrez y Mitsilao. Partimos alrededor de las 8.30 am de la comunidad de Guarumal en el distrito de Alán en nuestras bicicletas montañeras rumbo hacia playa La Barqueta. Mientras íbamos pedaleando nos pudimos percatar que en la escuela de Guarumal se estaba desarrollando una jornada de esterilización de mascotas. Una muy bonita actividad. Luego seguimos nuestro recorrido rumbo hacia la comunidad de Guarumal abajo. Allí hicimos una parada para tomar algunas fotografías de los extensos arrozales que tenían como fondo el imponente volcán Barú. Retomamos nuestra travesía en nuestros caballos metálicos hasta llegar a la comunidad del cacao. Allí hicimos una parada ya que encontramos una interesante finca amurallada con piedras del área conocida como La Patrona. También aquí hicimos otra parada para tomar unas impresionantes fotografías de este hermoso lugar. Seguimos pedaleando hasta llegar a la comunidad de Paja Blanca donde ya en los arrozales de este lugar se podían apreciar aves marinas. También podíamos ver las plantas de la fruta conocida como zaril que se utiliza para la elaboración de refrescos acompañadas con jengibre. Ya en la comunidad de Palo Grande estábamos a escasos kilómetros de arribar a nuestro destino, Playa La Barqueta. Al llegar a este lugar pudimos encontrar que se tenía una interesante actividad donde se tiene un vivero para colectar los huevos de las tortugas donde es monitoreado su desarrollo embrionario y posteriormente se espera su eclosión para luego realizar la liberación de los neonatos. Esta es una bonita actividad ya que La Barqueta es un refugio de vida silvestre y estando aquí también nos pudimos percatar que habían muy pocos turistas en la playa. Nos encontramos con el joven Josué Acevedo quien nos comentaba que iba a tratar de surfear algunas de las impresionantes olas que había en la playa y así fue pudimos captar algunos momentos donde pudo surfear algunas de estas enormes olas. También aprovechamos para disfrutar del relajante sonido de las olas del mar. Luego emprendimos nuestro regreso. Ya a la vuelta hicimos una escala en la entrada del cacao para visitar el puerto conocido como Membrillal donde nos adentramos por unos caminos en medio de arrozales para llegar a este misterioso puerto. Aquí también hicimos una escala ya que este puerto es utilizado por pescadores que se adentran por los manglares hasta salir al mar. Es un puerto muy interesante ya que se encuentra rodeado por unas imponentes palmeras. Además que podemos encontrar cangrejos ermitaños y otras especies de flora y fauna características de las zonas de los manglares. Ya en el regreso hicimos una parada en el restaurante El Tablado donde el señor Antonio nos guardó unos suculentos platos de pollo asado, arroz de frijoles, ensalada y tajadas. Agradecemos al señor Antonio por su excelente menú y cordial atención. También aprovechamos la oportunidad para invitarlos a nuestros recorridos tanto ciclísticos como senderistas. Se despide de ustedes Juan Rusnak. Mi número de contacto es el 6655-2627. Saludos y que tengan una excelente tarde.